Sal, sal, coronel Rodríguez, yo sé que tú estás ahí adentro, yo sé que tú eres un coronel y yo soy un civil, pero yo a ti no te tengo miedo, sal, sal, tú no te la quieres de un hombrecito, diciendo que yo soy, ven dime ladrón en mi cara, ven, sal, abre, sal, y sal al mao, porque yo estoy al mao, sal, espérate, sal, ahora sí, que no, pues aquí, cuidado que se van a manchar de sangre, tienen que despegarse, porque esto es un salgredido que va a haber aquí, coronel Rodríguez, sal, sal, para que tú veas lo que un hombre de verdad, pero, pero, y por qué no se asusta mejor, no, porque sal, que yo quiero que él salga de ahí para darle su golpe, ven, dime en la cara, dígame, no, no me voy a controlar, eso es lo que un fresco es, sal, pero señor, pero señor, por el amor de Dios, contrólese, contrólese, controle sus emociones, no, 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 es que. No, 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 es que. ¡Ay, mil, Mugué, tu mala panó, el corшихado! ¡Papi, te tiene que salir! ¡El tiene que darme la cara a mí! ¿Le dices tú o le digo yo? Oye, señor, ese es el coronel de ahí, se mudó hace tres meses. Exacto, ¿a quién mundo te está boceando? Si ahí no hay nadie. ¿Y tú corres que yo no sé que se mudó hace tres meses? Si él estuviera ahí, yo no estuviera aquí. Gracias por ver el video.